Ahí viene Juan Carlos con sus nenas del colegio. ¡Bien! ¡Bien! Aquí está Sophie, bella. Hola, hola, Nicole. Hola, Nicole, saluda. Hola. 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 Venga, dale un beso a mamá. Un beso. Ay, cosa preciosa. Venga, dale un beso a mamá. Sophie, dale un beso a mamá. Sophie. Ven, Nicole. Súbete, Nicole, vamos a ver. Agarra ahí. Nicole, Sophie. Le dieron un beso a papá, dígase a papá. Sí a papá. Yo me la crié, me la da una santa igual que papá. Sí a mamá. Dios te bendiga, mi niña linda. ¿Y Sophie? Sophie. Sophie, dígase a papá. Sí a papá. Yo me la crié, me la da una santa igual que papá. Y tu muñeca chula. Mira, se le cayó la... ...la mariposa. ¿Está contenta con tu muñeca? Sí. Con todos los regalos que le trajeron. Está muy contenta. Las giletas se prenden. Ay, ella se la puso. Eh, mírala ahí, qué linda. Ay, chachita linda. Sophie. Esa es Nicole de mamá. Nicole, ¿cuándo vas a ir para allá, pa' vos? ¿Cuándo vas a ir para allá? Ella no sabe. Oíste. Sophie, dice papá que cuándo tú vas a ir para agosto. Eh, Sophie. ¿Cuándo tú vas a ir para agosto, Sophie? Dile pronto. Dile, en diciembre, dile. Dile a papá. Conocés muchos tíos. Y muchos primos. Y primos. Y prima. Y la madrina. ¿Tú conoces tu madrina? Sí, claro. Todos sus primitos. Ya saben quién es tía Clary, tía Alfirita. ¿La conoces? Sí. ¿La conoces? ¿Y la han visto en fotos? ¿Tú la viste? Sophie, ¿tú la viste a papá y mamá en fotos? ¿Tú la viste? Sí. En el álbum. Sí. ¿Y Sophie la conoce? ¿La conoce a...? A ustedes dos también en la foto. ¿A su tía? ¿La tienen ustedes? La madrina. La madrina Clary. Clary su madrina. Y tiene una primita. Una prima que tú no la conoces. Se llama...